Con Yamiluquillas, entrenador de boxeo de la Federación Deportiva Chimborazo. Profesor, ¿cómo se preparan para los Juegos de Menores? Nos estamos preparando en este periodo vacacional en dos jornadas, en la mañana y en la tarde. ¿Cuántos deportistas asistirán? Yo estoy encargado en este momento con la categoría Menores, Varones. Estamos con siete deportistas y vamos a ver los cupos que otorguen la Subsecretaría del Deporte. ¿Cuál es la expectativa para este evento? Tratar de mejorar la marca del año anterior que realizamos en los Juegos Nacionales de Menores. Superarlos por el puntaje que he realizado en el año anterior. ¿Se trabaja también en las bases? Sí, también tenemos trabajo en las bases con los deportistas infantiles que corresponden a los 11 y 12 años. Son una categoría pre-menor, que ellos tienen un horario especial, que están incorporados también en una sola jornada. ¿Cómo se ha cambiado la mentalidad para que ya los niños practiquen el boxeo? Sí, se ha hablado mucho primero con los padres de familia, que son los encargados orientales, y también de permitir que asistan a los entrenamientos. Que esto es al inicio, en parte es un poco recreativo, es adaptación, tiene sus procesos pedagógicos para poder realizar luego un combate.